Música Rojo, un color muy nacional Morbo, suerte, sol y arena vive Dios Arte, muerte, vive de alimento Pase, valiente, y vuelta a reto Cuando el acero me traspasa el corazón Y se le dio una fiesta y otra vuelta de tuerca Cuando el sadismo se convierte en tradición Y la faena en que está y nadie se molesta Bichos, siente, recita algo en mi color Paso doble, ambiente, de nobleza y de pasión La oreja, presidente, los pañuelos al viento Alza, la frente y mira al cielo Cuando el acero me traspasa el corazón Y se le llama fiesta y otra vuelta de tuerca Cuando el sadismo se convierte en tradición Y la faena en que está y nadie se molesta Y la faena en que está y nadie se convierte en tradición Y la faena en que está y nadie se convierte en tradición Y la faena en que está y nadie se molesta Nadie, 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 nadie ¡Es Madrid, mucho Madrid!